Parece que soy yo quien debe hacerlo todo. ¿Tu propio hijo? ¿Tu nieta? ¿Por qué? ¡Lud estará bien! ¡La he salvado! ¿Y Thor? ¡Ja, ja, ja! ¡Eso es cosa tuya! ¡Lo has vuelto contra mí! ¡Los has vuelto a todos contra mí! ¡Odin, por favor! ¡Detén esto! ¿Puedes parar esto? ¡Dame mi máscara! ¡Claro! Confío en ti. ¡Una idea genial! ¡Y tú! ¡No puedes controlarte, eh! ¡Un destructor! ¡Eso es lo que eres! ¡Y lo que siempre serás! ¡No! 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 ¡Esto empezó mucho antes de que aparecieses! ¡Eres un don nadie! ¡Una peste! ¡Mata dioses! ¡Esto es lo que quería! ¡No! ¡Esto es lo que quería! ¡No! 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 ¡Basta! ¡Vamos! ¡No! ¡Detrás de ti, hermano! ¡No! ¡Suscríbete al canal! ¡No permitiré que acabe así! ¡Por detrás! ¡Hermano, levántate, hermano! ¡No! ¡Volverlo! 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 ¡Para! ¡Presciada! ¡Basta! ¡Detrás de ti! ¡Detrás de ti! ¡Detrás de ti! ¡No puedo creérmelo! ¡No permitiré que acabe así! ¡No permitiré que acabe así! ¡No! 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 ¡Salta! ¡No! 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 ¿Quién es este para esto? Usa la máscara, Loki. Pregúntale. Hazle la pregunta. Esta es tu elección, hijo. Confío en ti. ¡No! 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 ¿Por qué has hecho eso? ¿Para qué ha sido todo? ¿Has elegido no ser nada? ¡Al ataque! ¡Has esperado esto durante mucho tiempo! ¿Verdad, Frick? ¡Yo también! ¡Ya es demasiado tarde! ¡Las flechas! ¡Ya está! ¡Vuela! ¡Tres contra uno! ¡Aquí me tienes, cabrón supremo! ¿Qué le han llamado? ¡Esta es por Brock! ¡Ripa! ¡Ripa! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡No! ¡No has estropeado todo! ¡Todo por lo que he luchado! ¡Todo por lo que he matado! ¡Solo quería respuestas! ¡Tú no es esto! ¡Ulgerlo! ¡Las Usa están bien con nuestro hijo! ¡Las Usa! ¡Si te hubieras limitado a tu papel, nada de esto habría pasado! ¡No! ¿Para qué ha sido todo? ¡Contéstame, Loki! ¡¿Para qué?! ¡No! ¡Smeider! ¡Usa los flechas! ¡Vamos! ¡Feliz! ¡No! Nuestra oportunidad, Loki Tendría todas las respuestas Y habría sabido la verdad Y me lo arrebataste Lo habría mejorado todo Tú y yo habríamos mejorado los nueve reinos Nunca has ido por los reinos, ni por mí Solo era por ti Lo has destruido todo Mi casa, mi familia, mi reino Tú has hecho eso Son tus elecciones Tú mataste a tu hijo No elegí nada, no tenía elección Siempre hay elección Tienes que parar Puedes elegir ser mejor No, no puedo Tengo que saber que me depara el futuro Yo nunca pararé ¿Por qué tenías que decir eso? Sofna Ufra Desu Sofna Geza Sofna Sofna ¿Qué hacemos con él? Juré que nunca te impediría elegir entre la vida y la muerte He esperado mucho Este momento Pero ahora que estoy aquí No lo necesito para estar bien Paramos su locura Eso es lo que importa Ese era tu futuro Huh ¿Qué hacemos con él? Gracias.